Chavales, ya que el Zelda Tiers of the Kingdom no tiene DLC, he pensado que podría yo instalarle el DLC del Bredo de Wai. Va a volver el Aniquilador Divino del Bredo. Si alguien no sabe qué es, vamos a estar con un arma que one-shotea a todos los enemigos, pero a la vez nos one-shotean a nosotros. Vamos a darle. Mira, 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 mira. Aniquilador Divino aquí preparado. No leáis eso de que pone espada de la pluma, eh, Aniquilador Divino. Mira lo que bonito se ve, eh. ¿Se puede romper? No, el Aniquilador es irrompible. Así que podría intentar este salto y fallarlo 30.000 veces y no pasaría absolutamente nada. Voy a por los planeadores, yo creo. Vamos a hacer esta rutilla, por los viejos tiempos. Porque mi Link escala como muy rápido, ¿no? Y mientras nadas también voy rápido. Espera, 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 ¿qué? Ah, pues sí. Voy rápido mientras nado y mientras escalo. Calidad de vida, chavales, calidad de vida. Salta para atrás. Sube. Ataque. Perfecto, tío. Vale, las reglas del Spirran van a ser que yo solo puedo matar enemigos con el Aniquilador Divino. Vale, vamos a comprobar que funciona. Acá está. Nuestra primera víctima. Digo, nuestro primer amigo. Sí, guay, sotea. Podríamos hacer la lista de enemigos y luchar con uno de cada. Oye, pues no puede no ser nada mala la idea. Vale, Tableta de Prunia. ¡Oh, espera! Me he empanado y no me paro a pensarlo. Me han dado la Tableta de Prunia. Eso cuenta cómo avanzar la historia. Creo que la espadita chiquita no hace falta. Lo veremos cuando terminemos la Isla de los Albobres. A ver, mato. Quería matar a lo que era el Aniquilador Divino. Pues me ha atropellado. Solo podemos matar enemigos con el Aniquilador Divino. Pero imagínate que la flecha me sirve para tirar a un enemigo al suelo. Pues está bien tener un arco. Por ahora están votando que sí puedo llevar arco. Muchas gracias, gente de Twitch. Muy majos. De lunes a viernes. Podría probar a matarme por daño de caída aquí. Tírate la plancha encima. Fuck, esa era buena. Pero mira esta. Vale. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? ¿Cómo? Ya está Will mintiendo con los desafíos del reto. Madre mía. Y a ver con la tabla esta. Eh, la tabla esa no tendría que haberme matado, ¿verdad? ¿Pero veis cómo muero? Bueno, si queréis lo volvemos a comprobar. ¿Alguien me explica de qué está hecha la placa esa, tío? La placa está hecha de plastilina. ¿Sabes qué placa no está hecha de plastilina? Que a los de YouTube no le he enseñado esta placa todavía. Muchas gracias a todos, chavales. 10.000 suscriptores. Muchas, muchas gracias, de verdad. Si tuvierais que pararos ahora mismo a apostar, ¿cuántas veces pensaríais que voy a morir en total en el reto? Sin contar las dos muertes anteriores. Yo creo que voy a trolear unas 10 veces. Ni yo confío en mí mismo. Eh, pero contra NPCs aliados, muere. Ostras, tú guansotea árboles. Chopeadito el árbol. Pum, pum. Chopeadito, chopeadito. Obviamente guansotea chuchus, ¿no? Porque guansotear un chuchu es que solo puede hacer hasta un palito de madera. Pero la cosa es, por aquí abajo hay un camino que acaba en una piedra. De estas que hay que reventar con bombas. ¿Creéis que el aniquilador las aniquila? No way. No guansotea las piedras. Pero no way. Las rompe. O sea, tiene efecto martillo. Aparte de efecto cortante. Porque puede cortar los árboles. ¿Qué? No puedo usar el arco para esto. ¿Puedo lanzar el aniquilador? Curiosidad. Eh, pues no está mal. Creo que tiene buen alcance. Imagina que se te queda arriba. Imagínate que la lanzo y se queda encima de la madera. Me habría quedado con cara de payaso para toda la vida. ¿Creéis que puedo matarle antes de que se mueva? No. Soy súper triste eso. Cállense, cállense. A ver así. No, no puedo entrar más adelante. Cagué, tío. Vale, bien. Ojalá te robe el aniquilador. Puede estar allí. Y ahora me paso de largo. Por favor, por favor, por favor. Ay, 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 ay. Muertito. ¿Qué pasa? No me dejáis complicar la... Oh my God. No habéis visto nada, ¿verdad? ¿Creéis que entonces nadando llego al otro lado? O llego o muero ahogado. Nada, llego sobradísimo. Me ha sobrado un tercio de la estamina. Qué barbaridad. Lo único que creo que no consigo con este mod es estamina. Así que vamos a pillar una poquita de estamina. Que no está mal. Oh, Dios. Me he relajado, tío. ¿En serio? Vale, con todas las muertes. Espero que estéis felices. Oh, Dios mío. Podría morir. Oh, Dios mío. Tengo miedo. Please, déjeme... Tío, tío. ¿Desde dónde me está disparando? ¿Lo exterminará o no lo exterminará? Bueno, lo vamos a exterminar de nuestra manera. Muere, pelotudo. Chavales, el primero de todos los bosses aquí lo tenemos. ¿Cómo puedo llegar hasta allí? Please, 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 please. Espérate, esta cosa existe. ¿La forma para llegar hasta allí siempre fue usar esto? Oh, ahora me entero. Este es un boss tocho. Bueno, a ver, tampoco es tan... Ay, 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 ay. Tengo miedo. Tampoco es tan tocho, ¿no? Pero vamos a ver si lo one-shotea. Yo confío. Lo one-shotea, chaval. ¡Wiii! Tío, los chuchus huye. Huye de los chuchus congelados. Esos mamones te explotan y te podrían hacer daño y morir de una. No voy a querer luchar con ellos. Espera. Enséñame, ensé... Bueno, también añadimos a la lista derrotado un like-like. Un like-like al vídeo. Ey, no sé yo quién lo ha dicho esta vez, ¿eh? Por si acaso tenemos que ir a derrotar a algún boss en la zona del frío, las botas forradas arcaicas. Cuarto corazón. Da igual, me van a seguir one-shoteando. Vale, y entonces ahora nos quedaría comprobar si me dejan entregar la espada. Yo, wait, 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 wait. Link. ¿Y esa espadita? ¿De dónde la has sacado, tío? No me deja saltarme los santuarios, pero sí me deja saltarme la espada. Ya sabemos dónde está el futuro time-safe de los speedruns, ¿eh? Usar una espada que ni tenemos. Vamos a comprobar si la espada sigue arriba. No way. Me puedo llevar la espada deteriorada a cualquier parte del mapa. ¿Podría sacar esta espada y la espada maestra arreglada y tener las dos a la vez? Vamos a derrotar a ese. Ah, y ya que estoy, vamos a por la parabela. Para no morirme yo solo, yo creo que la parabela me interesa. Toma, anda. Por bobo. Parrigod. Bro. Fuera. Uno menos. Otro menos. Quiero ver si le puedo hacer un Floyd Rush. A ver si cuela. ¡Floyd Rush con el aniquilador! ¡Let's go! Aniquiladas 17 existencias de este Bokoblin. ¡Pobrecito! Prueba lo de fusionar. Venga, vamos a fusionar algo al aniquilador. Le fusiono un planeador. Dios, qué raro está. ¡Ay, Dios mío! ¡A la mierda! Mi aniquilador divino, tío. Tengo un snipe, tío, que one-shotea a cualquier enemigo. Se han descargado las texturas. Bonita valla, ¿eh? Qué buenos gráficos. Joder, el DLC de Nintendo está un poco por pulir, ¿no? No. A Prune no la puedo matar. Bueno, lo intenté. He muerto. No he muerto porque soy Jesucristo. He sobrevivido a cambio de que Link se quede sin uñas, ni dedos, ni nada para poder agarrarse. ¿Veis? Por esta razón hice más comidas de estamina. Porque sabía que soy bobo. No voy a llegar a nada. Me cago en la leche. ¡No! Escudo iliano, chaval. Vale, o sea, ya tenemos escudo bueno y arma buena. Ahora vamos a por las manitas. Me da miedo por el daño de la malicia. Tío, ¿cómo las voy a poder matar? O sea, creo que la única solución es... Tirar esto. He hecho un colateral, tío. He matado a todas las manos de una. ¡No! Soy el francotirador de Hyrule. Ven para acá. Ven para acá. Me mató totalmente sin querer. Espero que así hayáis descubierto que si haces retroceso a un arma, ese arma sigue metiendo daño. ¡Oh, Dios! Eh, pero fijaos que los esqueletos no los mato de una. O sea, los rompo y luego los tengo que matar. ¡Uh! O sea, me estás diciendo que el esqueleto es más fuerte que el Ganon Fantasma. Para Verita. Vale, ya por fin nos podemos empezar a mover. Vamos allá a derrotar toda la lista de enemigos. La siguiente víctima está durmiendo. No sabe lo que se atormenta. El Inox se acaba de dar cuenta. Abre el ojo. Y mira con gran asombro a lo que se va a enfrentar. Ese pequeñín no podrá hacerme nada. ¡Paaaa! Que no puedo hacer nada, coño. Ah, tiene... Mira, me acaba de dar cuenta de una cosa del Aniquilador Divino. ¿Os dais cuenta que cada una de las ramas es una bestia divina? Me acabo de dar cuenta literalmente ahora. La Cámara Libre no es un mod. No, es DLC. Es DLC. No, 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 no. No, 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 no. Infiltración, please. No, no, no. La piedrita esa. Fuera. Dios, luego han shoteado. Tenía más miedo de los Mokoblins que tiraban piedras que del Petrarock. Pero otro más. Petrarock derrotado. Nice. Fusión al corazón. Venga, va. Fusión al Petrarock. Al corazón. Uy. Las fusiones no están mal, pero quedan un poco raras, ¿no? Uno de los mayores riesgos para todo jugador de Tears of the Kingdom. Las abejas. Venir a por mí. Venir. Vamos. Pues no me esperaba matarlas. Me esperaba morir. Segundo asalto. Venga, venir. Quiero comprobarlo. Es solo por la ciencia. Los caballos son inmortales. Confirmado. Pero vamos a comprobar la siguiente criatura del mal. El dios Cuco. Oh. El aniquilador divino o el Cuco. ¿Cuál de estas dos cosas ganará? Eh, me ha dejado un huevo. O sea que... Los Cucos no van por daño. Van por número de hits. No tenía ni idea de eso. El Cuco es inmortal. No, 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 no. Vámonos. ¿Creéis que lo one-shoteo? Sí o no. Se admiten apuestas. Creo que sí. Yo creo que el aniquilador aniquila demasiado bien. El boss más difícil de Tears of the Kingdom decían. Nada que hacer contra mi aniquilador. Pendejo no dura nada. Pero esta vez no soy yo el pendejo. Vamos. ¿Dónde cojones se ha acabado? Me he perdido en el desierto. Socorro. Moldora. Por fin. Please, menos mal que pillé un par. Ay, por favor, por favor, por favor. Uy, uy. Vale, ahora cuestiones. Por favor, Chuchu, aléjate de mí. ¿Esto lo mata de una? Tío, pero que el Moldora tiene como muchísima vida. Nice. Ey, el Moldora, ¿pero qué es esto? ¿Esto es una misión? ¿Cómo se nota que nunca he completado 100% del juego? Otro boss tachado de la lista. Koga. Tengo algo para ti. A ver, me han comentado que aquí no hace falta craftear el coche. Puedo poner la rueda encima. A ver. Tío, el coche más feo de la historia. ¿Y de verdad esto les vale? Poca confianza tiene Nintendo en que vamos a hacer bien el coche y que vamos a hacer pocas mierdas. Que nos lo han permitido para poder continuar con la historia, eh. Son gigas, todo les vale. Es cierto. Prepárate a morir. Tío, qué temazo. Le voy a pegar una flechita para que se quede quieto. Chil, 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 chil con el boloncho. Vale. Vamos a ver cuánto daño le hace esto. Estoy al enemigo con más defensa de todo brezo de Wild. Y literalmente he salido bola. Lo siento por los que os de toque, pero no puedo pillar el cofre. No quiero perder el tiempo. Nos vamos al coliseo flotante. Como pise la malicia, instamuero. ¡Ay! ¡Pero si no lo he pisado! ¡Qué susto! Dios, me he quedado ciego, pero he llegado. Ya estamos aquí. Cinco centaleones contra el aniquilador. ¿Quién creéis que gana? Centaleón azul. ¡Ja, ja, 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 ja! Lago Floyd Rashford, puntos de estilo. Mierda, no he visto cuánto necesitaba. No me da tiempo. ¿He necesitado uno o he necesitado dos? Vale, y el último, que tiene armadura. A ver qué va a hacer. Se ha bugueado. Lo he parrileado tarde. Pero me ha roto el escudo de Liano de una, eh. ¡Oh, wow! Hola, centaleón. Nada ha pasado, ¿verdad? No he muerto. ¡Joder! Vale, el ataque es fácil de esquivar. A ver. ¡Oh, Dios mío! Un golpe para armadura y un golpe para el centaleón. Bueno, es hora de aniquilar. Va a ser nuestra nueva frase emblema del mod. Digo, del DLC, del DLC. Vale, nos queda encontrar un único enemigo más. El anuronte. Y ya estaremos listos para ir a matar a Ganon. Si alguien quiere saber dónde hay anurontes, resulta que en la isla de este al lado del castillo hay un abismo en el que parece ser que hay anuronte. Oh, pues sí. Justo hay un anuronte. ¡Ah! ¡No! ¡Me sacó volando! ¡Ah! 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 ¿Cómo he perdido un cuarto de... Cómo he perdido medio corazón y no he muerto? ¿Qué? ¡Ilegal! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, hombre! ¡No! Vale. ¿Explota? ¡Oh! Vale, ahora tengo un momento de tranquilidad. ¿No lo one-shoteo, verdad? ¡No! O sea que para matarlo hay que reventarle los 5 puntos críticos. Pues no tenía ni idea, ¿eh? Joder, el anorrente entonces ha demostrado que es mucho más poderoso que el Like Like. Y está casi, casi, casi al nivel del cuco. Vamos a por Ganondorf. El problema son los enemigos de antes de Ganondorf. Lo bueno de haber derrotado a los centaleones. Y la razón por la que he decidido matarlos en el Coliseo. Es la máscara esta. Nunca la he probado, la máscara de Mayora, en la zona esta del minimapa. No sé si los amigos te llegan a ver. Mierda. Sí te llegan a ver. Mierda. Mata, 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 mata. Socorro. Eh, chill, 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 chill. ¿Por dónde los ignoro? Por acá, vamos por acá. Corre, 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 por favor. Tengo miedo, tengo miedo. Muere centaleón. Es eléctrico, déjame tranquilo. Gracias. Ha respetado, eh. Le he pedido que respete y ha respetado. ¿Qué hago con la parte esta de enemigos? Siento que la única forma de esquipearlos es hacer glitches, eh. Me gustaría no usar arcos. Pero creo que tengo que usarlos, sí o sí. Lo siento. Vale, la cosa es cómo consigo llegar hasta allí sin tocar nada de malicia. Nice. Lo justito para poder sobrevivir. Y aquí queda un Kiss que siempre hace trampa, tío. Toma, le di de sin querer. Lo siento, lo siento, lo siento. Vale. Tengo que volver a hacer la estrategia. Agarrarme al muro. Ay, 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 ay. Pongo el cofre. ¡No! Es que Link no frena, tío. Por mí, a la mierda. Yo intento hacer un parkour guapardo. Nada del cofre. Que le den. Vamos a ir por aquí detrás con sigilo. ¡Pumma! ¡A la verga! Y el slam también se ha cargado al otro. ¡Oh, guau! No me reconoce. Es bobo. ¡Es bobo! ¿Los Gibdos son guanshoteados? ¡A la mierda! ¡No, no, 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 no! No se guanshotean. Vale, aquí nea pa' allá. Y ahora sí, ¿no? ¡Dios! ¡Dios! ¡Gibdos son del Team Lick Lick, eh! ¡Ay, Diosito mío! No puedo pisar nada de malicia. Nada, por favor. Poquito a poco. Poquito a poco. Creo que por este pasillo también hay malicia. Así que con cuidado. Ven mirando. ¡Oh, shit! A lo mejor puedo ir andando por la pared, ¿no? Dios, tío. Pues anda tan rápido que parece un Gibdo de los cabreados. ¡Mira cómo mola! Confío. Confío en el salto. ¡No se ha quedado nada! Pues hora de acabar con todos los enemigos. Oleadas de Ganon. Si despego, les mato. Si me pegan, me matan. Primer intento. Igual cuántos intentos salgan, voy a seguir diciendo... ¡No! ¡Primer intento! Ahora vamos a probar el ataque giratorio. Tiene mucho lag. Me deja muy vendido. Tiene más rango él con su espadita corta que yo con mi aniquilador divino. ¡Bro! ¡Ay, Dios! Tengo que ir con cuidado que por aquí hay malicia. No puedo pisarla. ¡Corre! 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 ¡Salta! Todo bajo control. Todo bajo control, chavales. Salta, 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 salta. Huye, 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 huye. Contando el ritmo, más o menos. Me dan miedo los que me vienen de repente por el lado. ¡No! 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 ¡Por fin! Digo, a la primera. ¡Dios, qué tenso está! Me dan mucho miedo los Lizalfos. Sí, a este sí que pillo el Froy Rush. No, yo estaba viendo hacer las retacas. Vale. Froy Rush aceptado. Corre, corre para atrás. Que está el arquero ahí disparando. Nice. Quedan tres, quedan tres, quedan tres. Quedan dos. Uno. Tengo miedo, tengo miedo. ¡Me la juego! Vale, contra estos que se vienen ahora son los únicos que puedo usar flechas. Vale, perfecto. Tengo algo más. Tengo frutos eléctricos, vale. Voy a duplicar un poco de frutos eléctricos porque no me fío de que me queden para la reina Gipdo. Vamos allá. No hay arqueros en los moblins. Soy imbécil. ¡Suy! ¡No! No fijó. Entonces no atacó hacia el lado que estaba el tío. Please, Will, no hagas el imbécil. Dios mío, son rapidísimos en verdad. Son peores que los Bokoblins. Vale. Si huyes durante mucho tiempo, a lo mejor hay alguna apertura. ¡No! ¡Me lo puedo, Chris! ¡Gilipollas! ¡Imbécil Link! ¡No salta hacia ese lado! ¡Dios! Vale, van tres. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué difíciles han sido las oleadas, tío! Empiezan las oleadas de bosses. Justo, don Traciel Minus, mi espada no va a servir de nada, ¿no? Entonces vamos a usar flechas para cargar con miel rápido y no tenga que sufrir del pobre. Vale, perfecto. Tenía alas de Gríok. Las alas de Gríok me han carreado, tío. ¿Cómo van con los bosses de verdad? ¿Cómo va el aniquilador? ¡Please! No la hago en shoteado, pero me deja pasar de fase, al menos. No está mal, no está mal. Ok, ok. Es avance, es avance. Vale, perfecto. Y ahora, infiltración. ¡Uh! Chuchus, chuchus, chuchus. Chuchus y flechas. Vale, 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 vale. Y antes de que se ponga a rodar... ¡Ay, mierda! Anda, cállate al suelo, pesado. ¡Je, je, 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 je! Maktorok se conoce por ser una esponja de daño brutal. Tiene como infinita vida. La cosa que me sorprende es que no se les pueda one-shotear. ¡Oh, Dios! Vale, Dios, no sabía que los chuchus te protegían de ese ataque. Dios mío, no sabía que eso pasaba. Creía que había muerto. Por favor, antes de que se vaya. ¡Vamos! Antes siquiera de que salga volando. A ver, fueguito. Fueguito. Vale, fueguito. Se queda blanca. ¡Vamos! Me había jugado a que me pegara el tornado. Pero nada, 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 nada. El aniquilador está mamadísimo. ¿Tengo algún ojo de algo? Tengo un ojo de Kiss de hielo. ¿Dónde caes? ¿Dónde caes? ¿Dónde caes? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Habéis visto cómo? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! He salido volando del empujón. Vale, este combate... Una cosa porque no sé. No sé cómo derrotarle. Dios, ¿hasta dónde pega eso, tío? Voy a pegarle. ¡Oh, Dios mío! ¿De un golpe? Creía que este iba a tener aún más vida. Porque como se le tiene que pegar los rayos de atrás, creía que le habrían hecho infinitamente tosco. ¡Vamos! Y antes de que salga volando. ¡Vamos! Solo quedan los 10 ganos fantasmas. ¡Tío, es el aniquilador! ¡Aniquila! ¡Oh, Dios mío! No tengo ningún escudo. No puedo. No tengo ningún escudo. ¡Vamos! No necesito escudo. Cuando lo que tengo es el mejor ataque de la historia. Vamos, última fase, tío. Última fase antes de lo guardado. Tengo miedo de la malicia de Ganon. O sea, tengo que matar sí o sí. Medio rápido a uno o dos. Dios, por favor, sal de la malicia. ¡Nice! ¡No! No me lo puedo creer, tío. Hemos vuelto, papus. ¡Después de 30.000 intentos! Por favor, ataca. ¡No! ¡Nice! Quedan tres. El de atrás me da miedo. Tres horas ha costado esto. ¿Quién me iba a decir que jugar con un arma que mata a todo era tan difícil? ¡Oh, my God! Ganondorf. He venido a por ti. Tío, es que contra el papucho Ganon hay mucho menos problema que contra los Bokoblins, tío. Mira, mira, mira como lo reviento. ¡Vamos! Vamos allá, la barra de vida. ¡Ostras, tú! ¡Vamos! ¿Le baja toda la vida o media solo? Le baja media vida. Está scripteado para no poder matarle más. ¡Qué rabia! Me moriría en pegarle y pasar las dos fases, tío. Como pasábamos con el glitch del brodo. ¡Qué guay! Pega para atrás. Ahora, ¿eh? Oh, shit. La cagué. Pero ahora yo le pego. Oh, vaya. No ha funcionado como creía. ¡Oh, shit! Creo que nos hemos pegado a la vez. No sé si habéis visto a Link que estaba como... Creo que nos hemos pegado a la vez. Fuera de coña, el combate este no es trivial. Porque si rozo un poquito de dragón, he muerto. Solo con rozarlo. Así que... Quita la espada esa. ¿Quién quiere la espada esa? A mí me gusta la que tiene cuatro puntas. El mejor DLC que he probado de Tyrso de Kingdom hasta la fecha. ¿Cómo lo estoy disfrutando? A ver, voy a ir despacito. O sea, ojo por ojo. ¿O no? Sí, porque me ha tirado al lado que no es. A no ser... Uy, 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 uy. Hay posibilidades. Es que gané hasta la muerte, tío. ¿No se mueve el dragón? ¿Por qué no se mueve? Ya verás como me tiro y se empieza a mover. Literal. Se ha esperado a que me tirara para empezar a moverse. Vámonos, vámonos. Está empezando a parpadear. Vale, estaba empezando a parpadear de que se iba a mover. Vale, penúltimo. Vale, cuidado con el trozo. Qué susto me ha dado la bola esa. Queda el golpe final. Dios, este modo ha sido más estresante de lo que me esperaba. Digo, este DLC. Sé que tengo que apoyarme en la lágrima. La lágrima. ¡Se pudo! ¡Se pudo! Creía que iba a morir por tocar el dragón. ¡Let's go! El aliquilador se cargó al puto dragón. No, quita la espada maestra. Nadie quiere esa bullshit. Twins, añade el aliquilador ahí. GG's. Golpe final. Tirso The Kingdom. Pero one-shoteo a todos los enemigos. Y me one-shotean todos los enemigos. El DLC prohibido del Zelda Tirso The Kingdom se ha completado. Como siempre, chavales. Si os ha gustado este vídeo, suscríbanse para ver más vídeos de Zelda Tirso The Kingdom. Adiós, YouTube. Adiós, adiós, adiós. Me voy a dormir que estoy medio muerto. Chao, chao.